Comprando y ganando en supermercados más, aquí estamos en Carnes del Establo. Un aplauso señoras y señores porque estamos entregando premios. Realizamos el sorteo de este asador espectacular, dos cortes de Tomahawk y también del carbón vegetal para que se vayan de asado. Vamos a darle un fuerte aplauso, señoras y señores, a Johan Urvalo Luna. ¡Felicitaciones! Se gana este superpremio gracias a la fidelidad por comprar, hacer sus compras aquí en Carnes del Establo. ¡Qué chévere! ¿Qué llevó de carne el día de hoy? Yo creo que el martes vinimos a comprar un kilo de carne, creo, pero de igual manera todos los fines de semana venimos a comprar. ¿Son clientes fieles ustedes? Todos los fines de semana venimos. ¿Y de pronto pensaba que se iba a ganar usted hoy un premio espectacular para su mamita? ¿Para usted y su mamita, por supuesto? Pues no, pero de igual manera son las bendiciones de Dios y eso es lo más importante, ¿me entiendes? Que llegan en cualquier momento y eso es lo mejor. ¡Amén! ¡Un aplauso! ¡Eso me gusta! ¿Y con quién se va a ir a disfrutar ahora usted? ¿Cómo? ¿Con quién se va a ir a disfrutar? Con mi familia, claro, está claro que sí, obvio. ¡Con toda la familia! Primero la familia y siempre compartir con la familia. ¡Perfecto! ¡El aplauso para ustedes, señoras y señores! ¡Aplausos! Aquí en Carnes del Establo, en Supermercados Más del Parque Mariscal Sucre, esmercando y ganando. ¡Felicitaciones!